Antes de empezar este vídeo, me gustaría deciros algo. Muchísimas gracias a todos. A todos y cada uno de vosotros que estáis cada día apoyando al canal. Ya somos 100.000. Sigamos sumando juntos. La próxima meta al millón. ¡Qué cojones! Las escuelas siempre tratan de fomentar el respeto, la educación, la enseñanza y el lado correcto de las cosas. Pero a veces, lo correcto llega hasta tal punto que se llegan a prohibir cosas que en realidad tampoco serían para tanto. Pero esto pasa en ciertas escuelas y es real. Vamos pues con las 8 cosas prohibidas en escuelas. ¡Empecemos! Número 8 Los abrazos en ciertas escuelas están prohibidos. Sorprendentemente, este hecho no está solamente prohibido en una escuela, sino en varias escuelas del mundo, llegando a convertirse inclusive en una tendencia. Escuelas de Portland y Florida en Estados Unidos empezaron a impartir dichas normas desde 2010. El motivo aparente parece ser el respetar el espacio personal y evitar las interacciones entre alumnos. Vamos, en términos de sexo y demás. La verdad, no entiendo esta normativa, ya que el prohibir cosas tan básicas luego sale caro, porque se acaban haciendo por otra parte, aunque no cuestiono a dichas entidades que desean hacer esto. Curiosamente, administraciones de Nueva Jersey, Brooklyn y Nueva Zelanda aplicaron esta normativa en 2012. Número 7 Obviamente, esto no es nuevo. Inclusive, cuando yo era niño, el teléfono móvil estaba prohibido tenerlo en clase. Esto es algo que de seguro en vuestras escuelas también lo estará, al menos dentro de las aulas. Y los motivos son bastante lógicos. Si pasamos todo el día dentro de clase jugando a Geometry Dash o chateando por Facebook mientras el maestro nos explica algo, es obvio que no prestemos atención, o sea que no aprendamos. En muchas escuelas el teléfono te lo retienen y o bien te lo dan al acabar la clase, o bien llaman a tus padres para que lo vengan a buscar, y así darles una buena charla. Vamos, un pedazo de sermón de tamaño colosal. Esto es lo que hay, fuera de clase lo que queráis, pero dentro de ella se viene a aprender, no lo olvidéis. Número 6 La verdad este punto me ha dejado totalmente cao. Existen algunas escuelas en el Reino Unido en las que los maestros están tratando de prevenir a sus alumnos de que tengan mejores amigos. Los motivos para ellos son muy sencillos. Lo hacen para evitar que la relación entre alumnos pueda ir más allá de la amistad. O sea, que derive en el terreno sexual. Si me preguntáis a mí, la verdad lo considero una idiotez en todo su esplendor. ¿Quién cojones es nadie para prohibir que las personas se conozcan y forjen amistades? Eso les afectará totalmente en el futuro. Si tienen que llevar más allá la amistad, lo harán. Sea a espaldas de los padres, de los maestros o inclusive de los dioses mitológicos. Número 5 Muchos de vosotros veréis este punto como algo bueno. Pero vaya, si la escuela es sinónimo de educación y de lo correcto, ¿cómo puede ser que el consumo de verduras estén prohibidas? Bueno, en verdad hay que explicar este punto bastante bien. Porque no todas las verduras están prohibidas para su consumo. Sino aquellas que crecen en las escuelas. En 2010, concretamente, en las escuelas públicas de Chicago, se prohibió el consumo de verduras que crecieran en los jardines de estas. Ya que necesitaban cumplir con una normativa de prácticas de cultivo específicas y tener vigente los reglamentos y certificados de consumo. Vamos, que no enfermaran sus alumnos al comerlas. Ahora sí que cobra sentido todo esto, ¿verdad? ¡Qué lástima! No era como pensabas. Número 4 Son muchas las escuelas del Reino Unido y Australia que han prohibido el uso de tinta roja en sus bolígrafos. Tanto para las correcciones de los profesores, hasta para las correcciones de sus alumnos. Ya que se dice que el color rojo incita a la violencia y al odio por sus tonos agresivos. A cambio de esto, el color verde ha sido el sustitutivo del rojo. Mirándolo desde un punto de vista médico, la verdad sí que hay algo de razón en ello. Pero vamos, yo desde pequeño he estudiado con bolígrafos azules, negros y rojos. Y en ningún momento ha ocurrido nada. A veces, como ya dije en la intro del vídeo, se llegan a prohibir bastantes cosas que son muy comunes pero que realmente no lo son para tanto. Y en cambio, cosas que tienen más importancia no se prohíben. Número 3 En 2009, una escuela en Mesquite, Texas, prohibió el uso de pantalones vaqueros ajustados entre sus estudiantes. Algo que rápidamente se propagó a otras escuelas del país, como la New Hanover County School ubicada en Carolina del Norte. La cosa es que se cree que los pantalones vaqueros ajustados distraen a los alumnos del sexo puesto y les impide aprender. Aparte de esto, dicen que las chicas con sobrepeso sufrían de bullying por llevar dichos vaqueros, por lo que fue otro de los motivos. La verdad es algo alarmante desde mi punto de vista. Otra cosa sería que las chicas fueran en bikini a estudiar o con minifaldas muy cortas, entonces ya sería otra cosa. Pero prohibir los vaqueros ajustados, me quedo brutalmente preplejo. Número 2 De nuevo ocurrió en Estados Unidos, y es que la gran mayoría de los puntos del vídeo provienen de allí, ya que las prohibiciones son a veces muy exageradas. Pues bien, el antiguo gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, firmó una ley aplicada a las escuelas que prohibía el uso de los términos papá y mamá o marido y mujer, cambiándolos por los de padre, padres, o tutor o tutores. Esto se hizo para evitar el duro acoso de aquellos alumnos cuyos padres son del mismo sexo, o sea, dos padres o dos madres. Seguramente en otros países no suceda nada, pero hay países como Estados Unidos en los que un alumno que tenga algo diferente respecto al resto se ha bombardeado con bullying, siendo oprimido hasta poder incluso suicidarse, como ya se han visto decenas de casos. Número 1 Este hecho ocurrió en Menefi, California, concretamente en la escuela primaria Oak Meadows. Todo ocurrió cuando el padre de un alumno se encontraba como voluntario en la clase de quinto grado de su hijo. De repente estaba ojeando el diccionario cuando vio la palabra sexo oral. Entonces presentó una queja sobre el lenguaje explícito de los diccionarios para los alumnos de primaria y tras esto todos ellos fueron retirados de la escuela. Hubo bastante polémica por ello. ¿Cómo era posible que diccionarios de universidad estuvieran en una escuela de primaria? Tiempo después, un portavoz del distrito defendió que de esta manera los alumnos salían mejor preparados de la escuela. Unas semanas más tarde, los diccionarios fueron devueltos a las aulas. ¿Quién lo diría, no? Diccionarios censurados en las propias escuelas. En fin, si conoces cosas que han sido prohibidas en escuelas y que yo no he llegado a decir en este vídeo, me gustaría que lo dejaras escrito por la caja de comentarios. ¡Un fuerte abrazo! Si te ha gustado este vídeo, dale pulgar arriba y compártelo con todos tus amigos. Y recuerda, si te gusta el canal, suscríbete para estar al día. Esto ha sido Tex Rex. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!